¡Hola Animal Lovers! Hoy vamos a hablar del Rush Collie. El Collie de pelo largo o Rush Collie es una raza de perro de tamaño mediano a grande que en su forma original era un tipo de Collie criado en Escocia para el pastoreo. Originario del siglo XIX, hoy en día es bien conocido a través de las obras de Albert Faison y la novela Lassie, así como por varios programas televisivos y películas. Existe también una variedad llamada Collie de pelo corto o Smough Collie. Algunas organizaciones de criaderos como el American Kennel Club y el Carnarion Kennel Club consideran ambas variaciones de la misma raza. Los Rush Collie generalmente tienen el manto de color arena, merle, tricolor, tricolor y mayormente blanco. Son perros muy inteligentes, amigables, leales, protectores, gentiles y activos. Son perros muy buenos con los niños y con otros animales. Son perros muy buenos para ir a paseos, para la nieve, para el frío y para la playa. Son muy inteligentes, le puedes enseñar de todo y se lo van a aprender. La mayoría de Collie van a agility o competencias de belleza. Tienen el pelo muy muy largo y debes cuidárselos, como bañarlos, pero no tienes que bañarlos tanto. Tienes que bañarlos cuando se vean visualmente sucios. Debes peinarlos o se le pueden hacer muchos nudos en su pelaje. Los machos pueden llegar a crecer de 59 centímetros a 66 centímetros. Y las hembras de 53 centímetros a 60 centímetros. Son muy hiperactivos, deben tener muchas horas de ejercicio, paseo, juego. Es muy importante, no puedes cruzar a un blue merle con otro blue merle. Porque si no, los cachorros van a nacer muy blancos, muy bonitos. Pero van a nacer ciegos y van a necesitar muchos, muchos cuidados en sus ojos. Son perros muy amorosos. Y les encanta pasar horas y horas jugando con los niños en el patio. A que le tiren el palo, a que le tiren la pelota, jugando fútbol, paseando, corriendo por todas partes. Y este es el Rouge Collie. Una raza muy amorosa que puedes tener en un hogar con niños. Y otros animales. Y otros animales.